Finalmente, Milagros de México lanza su propia línea de productos de alta calidad. En Milagros de México, nuestro objetivo es ayudarlo a que usted y su familia tengan una vida más saludable. Nuestros productos han sido formulados tomando en cuenta las necesidades de nuestra comunidad y son de la mejor calidad al mejor precio. Si usted no está satisfecho al 100% con nuestros productos, con gusto le regresaremos su dinero. Para vivir una vida buena y saludable, consuma productos Milagros de México. Gracias por ver el video.